Nuestros abriles olvidados Acá estamos entre función y función Los chicos que se quieren mucho Colino, que rico Acá los técnicos, Coqui Juli, un kick Es entre función y función un kick ¿No tienes flash? No, estamos grabando Muy bien, fuerte un aplauso ¡Bravo! De Jelfina para Cacaguaro ¡Bien! Dedicáselo, dedicáselo ¡Feliz, feliz en tu vida! Amiguita que Dios te bendiga Se reine la paz en tu vida Y te cumpla mucho más ¡Bravo! ¡Que cumpla nunca más! ¡Que cumple! ¡Que cumple, festejo con los Grimaldi! ¡Feliz, feliz, feliz en tu vida! ¡Vamos a ocupar lo que me vas a pasar! ¡Que cumpla mucho más! ¡Vos partí la torta! ¡Hola, tía Gui! ¿Cómo vas a atrapar así de repente? ¿Cómo estás? Bien, ¿Vas a comer ahora? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Bien, bien, bien! ¡Que más la gente que me gusta! ¡Todo bien! ¡Mirá la productora que tenemos en los Grimaldi! ¡Hola Vicky! La gran productora de los Grimaldi y su novio ¿Qué haces Coqui Ramírez? ¿Todo bien? Amiga de Coqui, saludá, por favor Esteban ¡Esa! Bueno ¿Vos todo bien? ¡Bien! Acá andamos ¿Te gusta? ¿Te gusta? Somos las Fachi ¿Vos lo sabés? Se cortó, amigos Ah, me pepe No sé ¿No? Totalizo Ahí está Esteban Prohl Minutos de arrancar Vamos Ahora sí el kick Acá está Coqui Ramírez ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Estamos arriba, chicos! ¡No sé de gimnasia! ¡Woo! ¡Venga,adora! Mita Bache, necesito sexo Sexo No, mentira Eso no es verdad Sexo Sexo, sexo 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 ¿Vos no estás sexo? ¡Sexo! ¡Sexo, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sexo! ¿Cuándo estás, sexo? No, no. ¿Cuándo estás, sexo? Lo dejo a tu criterio. Vamos, chicos. Porque es tan cruel el amor. Que no me deja olvidar. Que no pruebo y de pensar. Que me mata y desata. Y luego de a poco me mata. Me saca del agua y no me seca. Porque es tan cruel el amor. ¡Bravo! Aplausos para los chicos, por favor. Chicos, se deben a su público. Chao, pero muy pronto ponemos a estar con ustedes. ¿Puedes pensar que las mujeres mueren? Chicos, es que ustedes me dicen que es maravilloso. Chicos, no lo puedo creer. Estamos cenando en un restaurante. Y vinieron los guachiturros. No. Hay uno de ellos. ¿Querés verlo bailar, Coqui? Mirá, eh. Un, dos, tres. Y. Me encanta salir de noche. No metemos a la oscuridad. Los guachiturros. Y. Tírate qué. Tírate un paso. Tírate ro. Tírate un. Esas y las. Esta noche los cubieros. Levante los brazos. Los guachiturros quieren paso. Y. Tírate un paso. Moved. Tírate un paso. Y ya puedes lograr esa que hice. Guau.